Están utilizando la ideología de Nunday, de expandirnos. Y saben cómo la ideología de Nunday es para expandir esta compañía. Sí, ahora tenemos otro grupo de mujeres en K'iche, ya no solo aquí, sino que estamos expandiendo a otras regiones. También tienen otro grupo de mujeres en K'iche, en K'iche, donde está el mercado de bienes, y empiezan a crecer. Sí, eso es lo que hacemos. Ellos no hacen esto aquí. Les voy a explicar un poco el proceso de cómo trabajamos acá. Yo creo que ya visitaron a una artesana. He's going to show you here how they work, and he knows you visit the Luisa, the artesana. Y cómo es que hacemos el trabajo para Nunday. And how they work for Nunday. Sí, ahora tenemos una orden muy grande para Nunday, y estamos muy felices con eso. So, they are very happy because they have a big order for Nunday. Sí, sí, es una orden muy grande. Entonces, el proceso, son tres pasos que manejamos. They work in three different steps.